Durante la gestión del almirante Gutenberg Barroso Hurtado como comandante de la Fuerza Naval Boliviana, el 19 de julio de 1978 se crea el quinto distrito naval del Plata, siendo su primer comandante, el capitán de fragata Lídere Sosa Salazar, denominación que posteriormente fue cambiada el 28 de mayo de 1998 por la de quinto distrito naval Santa Cruz. El comando de esta gran unidad se encuentra ubicado en la localidad de Puerto Quijarro, a orillas del canal Tamengo, con acceso al río Paraguay. Cuenta con las siguientes unidades dependientes. Bases navales, Tamarinero, Capitanía de Puerto Mayor, Quijarro, Capitanías de Puerto Menor, Bush, Mandiore y Gonzalo, Batallón de Infantería de Marina, Quinto, Calama y la Quinta Flotilla Naval. La presencia de la Fuerza Naval Boliviana en esta región del país constituye la vanguardia de la seguridad nacional, dando cobertura a la población de Puerto Quijarro, cumpliendo su misión constitucional, participa e influye activamente en el desarrollo y cambios urbanísticos de la microrregión.